hola que tal mi nombre es Joshua León y el día de hoy nos encontramos con el CEO del Charter Luis Ramos Cabrero hola Luis ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿cómo están? muy bien gracias a ustedes nos encontramos muy felices de poder estar contigo y que nos hayas abierto las puertas gracias por venir les agradecemos el espacio no hay de qué agradecer y bueno comencemos cuéntanos cómo surge el Charter y cuál es su objetivo principal bueno el Charter nace en 1973 como una empresa que brinda servicios de solución logística aerolíneas tanto domésticas como extranjeras en México Aerocharter nace como una opción adicional para fungir como intermediario y brindar servicios de nivel nacional a las empresas extranjeras que volaban en nuestro país en esas épocas todos los servicios desde el punto de vista administrativos control de vuelos slots representación ante entes gubernamentales venta de boletos y venta de carga desde un punto de vista estándar de estándares internacionales así nace la empresa perfecto y nos platicas que brinden algunos servicios ¿no? podemos indagar un poquito más de qué tipo de servicios le ofrecen a la industria aérea claro que sí bueno el día de hoy el Charter brinda 14 o 15 diferentes servicios de manera nacional como internacional nuestro core del negocio es la atención de aviones tanto domésticas como extranjeras aquí en México brindamos servicios de ram handling de carga atención de vuelos en plataforma servicios de mantenimiento en línea GSA que es básicamente la comercialización de las panzas de estos aviones tanto de pasajeros como de cargueros servicios de seguridad en plataforma y de seguimiento a los paquetes primeras medias últimas millas para el mundo del e-commerce hoy en día servicios de pharma para el movimiento de vacunas y de medicinas productos de protección personal importación de estos productos también que vienen desde asia recintos fiscalizados movimientos de camiones en fin realizamos todos los servicios que puedan necesitar tanto los clientes que quieren importar y exportar productos con las aerolíneas que desean volar en esta empresa excelente y ya llevan muchos años en el mercado cómo definirías el crecimiento de la empresa aerocharter el crecimiento que ha tenido aerocharter ha sido exponencial desde nuestros inicios y estos últimos años muy de la mano con diferentes certificaciones que tenemos de nuestras autoridades como es la certificación safe pharma siendo la única empresa de rampa en nuestro país de atención de rampa que cuenta con ella nos permite tener una ventaja competitiva y poder garantizar el correcto manejo de los productos que tenemos aerocharter es una empresa que tiene en su un sentimiento de innovación y de mejora en la tecnología que va muy de la mano con las necesidades de nuestros clientes a nosotros nos gusta innovar en la aviación durante muchos años ha sido una unidad de negocio no ha habido muchos avances tecnológicos que avancen de la mano o que vayan a la velocidad de las necesidades de los clientes y nosotros lo que hemos querido replantear aquí es cómo podemos hacer las cosas mejor cómo podemos ser más eficientes cómo podemos democratizar la carga aérea y cómo podemos hacerlo brindándole transparencia y brindándoles herramientas a los clientes para simplificar este proceso logístico del movimiento de carga. Perfecto. Nos hablas de sentimientos hacia Aerocharter. ¿Qué es lo que más te gratifica de todo lo que han realizado? Bueno, para mí lo que más me gratifica es que yo soy tercera generación en este negocio. Este negocio fue fundado por mi abuelo y después por mi señor padre, quien es el presidente de la Junta de Consejo y quien ha sido el visionario detrás de este proyecto. Yo creo que una de las cosas que más me llenan de orgullo y de satisfacción es haber sido parte de un proyecto en cual él fundó y encabezó que se llamaba y se llama el día de hoy todavía AeroUnión, que es una aerolínea de carga mexicana 100%, la cual fue fundada en 1999 con aviones tipo Airbus 300 y después Boeing 767. Una empresa 100% mexicana que lo que quiso siempre fue acercar a los productores, tanto tecnológicos como agrícolas, acercarlos a los compradores en Estados Unidos, en el centro de Sudamérica y después en Asia. Y fue muy gratificante el poder fundar una aerolínea con pocos recursos, con recursos familiares y hacerla crecer a que fuera la aerolínea de carga más grande en nuestro país en su momento. Esta aerolínea, después de operarla 19 años, después fue vendida al grupo Avianca y yo creo que eso es lo que más satisfacción me da de lo que hemos realizado aquí. Excelente. Y respecto al alcance territorial que tiene actualmente, platicanos, ¿cuál es? Bueno, dependiendo del tipo de servicio. Nosotros estamos en siete aeropuertos actualmente, en donde brindamos servicios de apoyo en tierra, aerolíneas como Viva Aerobus, Volaris, Mercado Libre, DHL, FedEx, en donde les damos todo el servicio que requieren de atención cuando llegan los aviones. Es decir, descargarlos, estacionarlos, meterse a carga en los recintos fiscalizados, conseguirles los temas de elaboraciones del plan de vuelo, la coordinación con las tripulaciones y demás. También contamos con 11 estaciones para Viva Aerobus. Nuestra empresa es la socia estratégica de Viva Aerobus. Nosotros somos los encargados de comercializar y gestionar todo el espacio en las panzas dentro de los aviones de Viva Aerobus. Imagínense el avión, abajo van las maletas y en la parte de atrás todo lo que sobra es espacio que Aerocharter comercializa. Todos los aviones de Viva Aerobus, que son 51 aviones de última tecnología, tipo 320, 321, los aviones más nuevos que hay en nuestro país. Y estamos en 11 aeropuertos. El proyecto inició hace dos años y vamos a estar en los 40 aeropuertos que vuela Viva Aerobus a nivel sistema. Estamos en estos aeropuertos en México y se me olvidaba mencionar que también estamos en Nueva York, en Chicago y en Los Ángeles, con las aperturas recientes que tuvimos en los últimos meses. Excelente, muy gratificante y un gran alcance que están teniendo. Y platícanos, ya estamos por terminar este 2021, empezar 2022, acabamos de pasar una pandemia. Cuéntanos, ¿qué proyecto se viene para Aerocharter en los próximos años? Bueno, yo creo que algo muy importante de las empresas es que continúen reevaluando quiénes son. Nosotros tenemos en nuestro ADN una empresa que tiene una alta gama de servicios, pero que lo que nos gusta hacer es innovar y crecer. De la mano de nuestros socios comerciales y de nuestros clientes, pero también impulsado por un gran equipo de trabajo que trabaja aquí 24 horas al día en los diferentes aeropuertos de nuestro país y que con su experiencia nos han llevado a ser un referente en el sector. Yo creo que lo más importante en el centro de este ADN de Aerocharter es la innovación y la tecnología y volverse a replantear las maneras de hacer negocios. Como bien comentas, esta pandemia cambió la manera en que se mueve el comercio a nivel mundial. Nosotros, con nuestra amplia experiencia que tenemos, no solo en México, pero sino también en Sudamérica, en Asia y en Europa, hemos traído una infinidad de vuelos charters desde allá. Cuando comenzó la pandemia, trayendo equipo de protección personal a México, aviones de cubrebocas y de guantes y demás, hoy en día eso se ha traducido a traer aviones llenos de e-commerce, de paquetería, en el tema pharma, para apoyar con un pequeño granito de arena a nuestro país, a nuestra sociedad mexicana, que tanto necesitaba estas vacunas. Yo creo que el negocio es un negocio integral. La visión global del negocio, el cual encabezo el día de hoy, y repito, solamente aterrizando ideas del visionario de este negocio, que es mi señor padre, es brindar todos los servicios que requiere un cliente, desde el punto A hasta el punto Z, toda la gana que hay dentro de ese proceso, y simplificarlo utilizando herramientas tecnológicas que permitan que sea más rápido, que sea más eficiente, y que la experiencia del usuario y del cliente sea mejor de lo que ha sido hasta el día de hoy. Perfecto. Ya para finalizar, ¿algo más que desees agregar? ¿Algún agradecimiento a tus socios comerciales, clientes? Bueno, primero que nada, sin nuestros clientes y socios comerciales no somos nadie. Entonces, el agradecimiento que pongan en nuestras manos una empresa 100% mexicana en su confianza, para poder desarrollar y crecer. Que en México existen empresas de talla mundialista que pueden manejar operaciones aéreas. Y un agradecimiento a ustedes, obviamente, por estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio. Y a toda la gente que trabaja con nosotros, a todos nuestros embajadores y nuestros colaboradores en Aerocharter, que sin ellos esto no sería posible. Perfecto. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de las instalaciones por esta gran entrevista. Estuvo con nosotros Luis Ramos Cabrero, CEO de Aerocharter. Muchísimas gracias. Muchas gracias.